rockstar bienvenidos otro miércoles de rola mi nombre es hugo para los que no me conocen hago vídeos de recomendaciones de música que a mí me gusta creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo mi recomendación de esta semana mezcla distintos géneros como es el jazz, funk, latin, hip hop y todo eso como primera recomendación les traigo este gran proyecto nacido en 2008 llamado san juan project directamente de guadalajara jalisco liderada por arturo de la torre y arturo la madrid combinan géneros como el soul, jazz, hip hop y electrónica dando como resultado el new jazz su último material lanzado en septiembre de este año llamado sin miedo y con respeto cuenta con 10 tracks y con colaboraciones bastante interesantes una de las colaboraciones más importantes es con el hip hopero jera mxm de quien ya les había hablado en la primera temporada y si no lo habían checado aquí les dejo el link para que lo vean la canción que hacen juntos se llama tu hombre ideal de la cual les dejo el vídeo recién salidito del horno porque tiene pocos días de haberse estrenado espero que disfruten esta canción tanto como yo porque es bastante buena y quiero dedicarla a todas esas chicas de las cuales no pude ser su hombre ideal recuerden seguir a san juan project en sus redes sociales y también escuchar su disco sin miedo y con respeto mi segunda recomendación es una banda directamente de la ciudad de méxico nacida en el 2013 que junta el soul funk y hip hop y hacen una mezcla increíble la banda se llama son fino y se habían mantenido muy al margen únicamente soltando uno que otro sencillo como por ejemplo mi sangre y diamante pero nos tiene una gran sorpresa ya que este próximo sábado 17 de octubre estrenarán su nuevo disco así es que los esperamos ahí en el foro 246 entrada gratuita para todos los que quieran ir a escuchar su nuevo material les dejo el vídeo de su canción un día más que es el sencillo de su nuevo material la banda se llama son fino y les recuerdo seguir en todas sus redes sociales para que estén al tanto de nuevas presentaciones y todo lo que suceda con su nuevo disco también estarán presentes en este evento que se llama big band flow donde les tendré toda la información en mis redes sociales así es que síganme donde la idea es cambiar juguetes por música así es que vale mucho mucho la pena que asistan estos grandes eventos los invito a que me sigan en mis redes sociales en facebook twitter instagram y youtube también los invito a seguir a mis amigos de ralentifilms que este mes tienen varias sorpresas para todos ustedes así es que chequen su canal de youtube donde tienen diferentes vídeos relacionados con el tema del terror y bueno muchas gracias por ver y compartir nos vemos la próxima semana yo soy hugo rock hasta luego